Este video llega gracias a una locomotora muy realista ¿Qué hay? Facebook, Turing, YouTube, ¿cómo están? Sí, este es el último video en el canal secundario porque este lunes regresa el canal principal What The Fact Show Sí, ya pasaron dos semanas así que estos videos que estoy colgando acá van a estar en el canal principal no se preocupen pero bueno, es domingo así que hay domingo de What The Fact Show y solo por eso mételo un bitch slap a ese botón de me gusta y suscríbete a este canal y al canal principal de What The Fact Show para llegar a los 5 millones de suscriptores y está bien, sí, yo no me cuidé me descuidé y me cayó un strike no me di las consecuencias estaba muy distraído como estos videos eh, eso no es bien no, no, no la vaca What The Fucking Fact para empezar ¿por qué tomarías dos cosas a la vez? sabes que puedes mezclar, ¿no? tiene una cara de drogadicto así que no me sorprende hay personas que tienen costumbres muy raras para ingerir alimento como lo acabas de ver me recuerda a esas chicas que no se quieren manchar con su lápiz labial What The Fucking Fact parece un sapo y de qué carajos se está escondiendo parece una espía rusa de los 60's no entiendo por qué harías tanto espectáculo cuando claramente te puedes quitar el maquillaje comer tu comida y ponértelo de nuevo en vez de estar tomando agua así como tu hermana sí, así tu hermana toma agua y mírala tu hermana también está comiendo oh my fucking god what the fucking fact esta es la garganta profunda más extrema que he visto en mi historia de revisar videos de garganta profunda sí, soy un experto en esos videos no me juzgues ¿cómo demonios te metes un pie entero de calabaza sin masticar? esta no es una chica es un agujero negro su novio debe estar muy feliz si sabes a lo que me refiero chicos ¿cuántas veces te tengo que decir que te alejes del parque de los niños? están hechos para niños no para ti maldito nublatrón un día de estos te vas a matar por subirte a esos toboganes ¿quién de monos construyó este tobogán? satanás a este sí se le puede llamar el tobogán de la muerte ¿cómo van a diseñar eso? claramente no es apto ni para niños mira esas curvas mortales papú y mira cómo sale volando como un muñeco de trapo estos parques de niños se vuelven cada vez más y más peligrosos por eso deja de ir a los parques de los niños no sé diviértete en un barco militar goddammit ¿estos son los que protegen a una nación? mientras uno está preocupado por la tercera guerra mundial estos están jugando al sube y baja militar supongo que nunca cambiaremos nos encanta hacer cosas peligrosas y estúpidas ya sea un inocente tobogán o bueno un barco de guerra solo ten cuidado porque te lo he dicho muchas veces solo tú puedes salir herido bueno chicos este último video es una joya de Taiwán y casi nunca nos llegan videos de Taiwán pero este es muy especial es sobre un programa de televisión que están celebrando el año nuevo o algo así el problema es que esta chica no puede romper un globo con su cabeza y la van a ayudar la van a ayudar What the fucking fuck? ¿Esto es un programa de televisión o estoy viviendo un asesinato? ¡Es un psicópata! ¿Cómo le vas a estrellar la cabeza contra el globo como si la estuviera matando? Pensé que no lo iba a decir, pero esos taiwaneses están más locos que los japoneses Pero no podemos negar que nos hemos tirado un recontra ruffle a mouth Viendo como la tratan de ayudar Por eso nunca confíes en un programa de televisión Sí, pueden ser bonitos y la gente muy alegre Pero nunca sabes cuando van a intentar asesinarte Es solo un consejo Y si tú quieres ayudar a alguien, mételo un bitch lap a ese botón de me gusta a este video Y suscríbete al canal de What The Fact Show y a este canal secundario Para que todos se puedan tirar un ruffle a mouth Como les dije chicos, ya esta semana se acaba el ban El strike al canal de What The Fact Show principal Así que ha sido un gusto hacer videos de What The Fact Show en el canal secundario Y muy pronto estaré reviviendo este canal Mientras tanto, anda al canal principal Suscríbete y deja un comentario y un me gusta Porque me encanta cuando te gusta Así que díganme malditos degenerados Que los decepcionan Oh yeah Muchas gracias por decirse de What The Fact Show Como siempre, yo soy Mox Nos vemos este miércoles y domingo en el canal principal What The Fact Show Y por favor, den acá en sus comentarios Que quisieran ver en este canal secundario Como siempre, yo soy Mox Y nos vemos el máximo domingo Y si no lo sabes